Oh yeah El sentimiento original Sabes que es verdad Si Tú lo sabes bien Sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Run away Run away Oh yeah Run away Run away Oh yeah Voy a escribir Con nubes de un nombre Voy a soñar Con tu cara Oh yeah Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Run away Run away Oh yeah Run away Run away Oh yeah Run away Run away ¡Gracias por ver! Quiero una canción que me lleve a amarte Tu boca es la poción que envenena y arde Yo quiero una canción que me lleve a amarte Tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración robo mi voz Se quema mi luz y vuelvo al mundo en mundo Devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo Aire Yo quiero una canción que me lleve a amarte Tu boca es la poción que envenena y arde Yo quiero una canción que me lleve a amarte Tu boca es la poción que envenena y arde Bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, bye Pénsalo un poco Compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Oh, 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 oh Bye, lady, lady Bye, bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Compa para mí ¡Suscríbete! 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 Me pon que calcena hasta que me quiere Me quiere, no importa que tu mantece No quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener Yo, tengo amigable, lo sabes Si, tu tienes tu madre, yo lo sé Esta no me para, me está mirándote Que será tu más contigo, compas y alas Eyal, que vamos a hacer con estos sentimientos Cuando pala es un tipo que nació con talento Quisiera besarte y tocar tu cuerpo lento Pero estoy esperando el correcto momento Ad sexe punk, me pon que calcena hasta que me quiere Me quiere, no importa que tu mantece No quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener Ad sexe punk, me pon que calcena hasta que me quiere Me quiere, no importa que tu mantece No quieres ser uno de estos días Sabes que te tengo que tener Vamos a estar inseparado Porque yo quiero que estés a mi lado Enamorado y no lo sabes Tan pa' ver ella, maná, pues sin ganada cambias Quiero, sin quiero, porque te quiero No con amigo, casete conmigo Yo no me va a coche, pelé, pelé, peló Guayame que abri, no va yo Agony man When I say all over I mean all over North, South, East and West You understand? Check this out In a Kansas, Arizona, Alabama and Alaska Connecticut, Colorado and also California North and South Carolina and North and South Dakota Delaware, Florida and Martin Luther, South and Georgia Hawaii, Idaho, Illinois and Indiana Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan and Minnesota Mississippi, Missouri, Montana and Nebraska New Jersey, New Mexico, New York and New Hampshire Ohio, Oklahoma, Oregon and Pennsylvania Rhode Island, Texas, Tennessee and Mormon country Utah Vermont, Virginia, Washington and West Virginia Wisconsin, Wyoming and Nevada đây, all over America And in a Mexico and Puerto Rico Everybody telling me to go pato Go pato Everybody telling me to Go pato Well everybody telling me to Go pato Everybody telling me to Go pato All over America Go pato Well everybody telling me to Go pato Yes everybody tell me to Go pato Everybody telling me to All over America Agony man When I say all over I mean all over North, South, East and West You understand? Check this out People walking up to you Singing glory, hallelujah Then they try to sock it to you In the name of the Lord Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Talking about you and me, yeah In the games over there Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Talking about you and me, yeah In the games over there Oh, the games people play now Every night and every day now Never meaning what they say, yeah Never saying what they need First to find away your powers In the concrete towers Soon they'll be covered up in flowers In the back of a black limousine People walking up to you Singing glory, hallelujah Then they try to sock it to you In the name of the Lord Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Oh, I'm talking about you and me, yeah And the games over there Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!